Y otro notable personaje, el ciudadano Huacuña Leca, fundador y director del inolvidable conjunto Los Pasteles Verdes, de Chihuahua, que es el símbolo de nuestra ciudad. Acabamentado, el ciudadano Huacuña, que es el nocturno, un ciudadano y un ciudadano, porque en un centro escondido, un ciudadano Huacuña, las canciones como Pasteles Verdes. Muchas gracias maestro. Gracias. Que hable. Que hable. Que hable. Que hable. Que hable para todos la primera guitarra y la primera de las Parteles Verdes. Buenos días a todos con autoridades del puerto de Chimbote de nuestro periodo puerto de Chimbote presentes estoy muy emocionado por esta distinción que nos hace nuestra señora Cateza ustedes, el pueblo de Chimbote y nosotros siempre donde país que vamos o ciudad que estamos siempre somos los pasteles verdes de Chimbote, Perú y también este reconocimiento no solamente para mi, sino también para los actuales miembros del grupo que están presentes son tres de mis hijos, aquí en Agaves yo también quiero hacer un último reconocimiento a todos los exinguerantes que pasaron por el grupo, grandes cantantes grandes músicos como Aldo Vimović Fernando Arias, Inter Sánchez tantos amigos músicos que también pusieron su granito de arena para que pasteles verdes sea el grupo de Chimbote, muchísimas gracias hermosas melodías que aún suenan en nuestro corazón melodías hermosas los pasteles verdes de Chimbote, Perú y el mundo por eso estamos muy agradecidos que nos permitan estar aquí después de 28 años disfrutando y como lo dije al comienzo y donde vamos siempre decimos somos de Chimbote, Perú con mucho orgullo esto suena y dice así ¡venga! a ver si me acompaño con la palma ¡venga! ¡vamos todos! ¡venga! 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 ¡venga, chimbote! Los puertos de mi Perú llenos de paz y alegría cantemos, cantemos todos signos de fe y armonía vivemos, siempre vivemos a nuestros puertos queridos su gente es una oración y su mar que yo no olvido su gente es una oración y su mar que yo no olvido pescando, chambeando yo viviré en los puertos del Perú son los pasteles que están tocando en los puertos del Perú pescando, chambeando yo viviré en los puertos del Perú son los pasteles que están tocando en los puertos del Perú ¡eso es! y con las palmas arriba, Chimbote, venga las palmas arriba, las palmas arriba ¡venga! Los puertos de mi Perú llenos de paz y alegría cantemos, cantemos todos signos de fe y armonía vivemos, siempre vivemos a nuestros puertos queridos su gente es una oración y su mar que yo no olvido su gente es una oración y su mar que yo no olvido pescando, chambeando yo viviré en los puertos del Perú son los pasteles que están tocando en los puertos del Perú pescando, chambeando yo viviré en los puertos del Perú son los pasteles que están tocando En los puertos del Perú En los puertos del Perú Muchas gracias Gracias por ver el video